¿Quién estás hablando? Ahorita no puedo, mamá ¿Qué me ves cara de idiota? Era mi mamá ¿Qué no me sale? Déjame salir, yo quiero ir ¿Qué no me sale? Yo quiero ir, me suelte, déjame salir ¿Señorita? ¿Se encuentra mejor señorita? Sí No se me vaya señorita Masoquista es la única palabra que te describe a ti A ti que te gusta que esa persona te haga daño Si realmente tú no fueras masoquista Hace rato hubieras terminado esa relación tóxica Masoquista es la única palabra que describe Esos años de sufrimiento que has tenido con él ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esa persona te humille? ¿Te pisotee y te haga sentir menos? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esa persona te prohíba las relaciones con tu familia Y con las personas que tú amas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que te sigan haciendo daño? Si él realmente te quisiera No haría las cosas que hasta el momento te ha hecho Han sido más los años de sufrimiento Que los momentos felices que has pasado con él Mujer, llénate de valor Llénate de coraje Eres hermosa Tan hermosa que no puedes permitir que te vuelvan prisionera de una relación Tan hermosa que mereces ser libre Es que amar no permite condenar No creas en esas palabras necias que te hace pensar esa persona manipuladora Porque lo único que hace es manipularte Haciéndote creer que él te ama Pero eso no es amor ¿Cómo se le ocurre que le puede llamar amor a lo que te hace vivir? Si realmente te amara Te quisiera Permitiría que tú fueras libre Libre claro porque tú mereces hablar con tus amigas Mereces tener una relación cercana con tu familia No volverte prisionera de esa relación Mujer, ármate de valor Párate en la raya ¿Aló? Hola mami ¿Quién estás hablando? Ahorita no puedo mamá ¿Qué me ves cara de idiota? Era mi mamá ¿Qué mamá ni qué mamá? Se pone a hacer las cosas ya ¿Dónde vas? Al trabajo Borgo ¿A trabajar? Ah sí Es que es bien hermoso o qué Si quieres salir a esta casa se me desmaquilla y ya Amor voy a salir a dar una vuelta con mis amigas ¿Con mis amigas? Deja no me sale No suélteme Déjame salir Yo quiero ir Deja no me sale Yo quiero ir Suélteme Déjame salir Déjame salir Señorita ya regresé Ayúdame ¿Se encuentra bien señorita? ¿Se encuentra mejor señorita? ¿Se encuentra mejor señorita? ¿Se encuentra mejor señorita? Sí No se me vaya señorita sino ¿Quién me va a comprar mis caramelitos? Muchas gracias Dios mío Haz que alguien venga a comprar todos mis caramelitos Porque no he desayunado No he almorzado Y si no me compro mis caramelitos Tampoco voy a merendar Haz que alguien de buen corazón Haz que alguien de buen corazón compre toda la funda de mis caramelitos Hola señorita Hola señorita ¿Me podré ayudar comprando mis caramelitos? Ya que no he comido en todo el día Hola joven Claro Claro que sí ¿A cómo están? Haz cinco centavos Pero si me compra diez caramelos le podría hacer un descuento Porque necesito comer señorita Es más no No me digas Toma Espero que con esto te alcance para toda la comida del día de hoy Muy amable señorita Que Dios me lo bendiga Muchas gracias Te agradezco mucho Yo nada joven Hola amigo ¿Cómo estás? Hola señorita De nuevo ofreciéndole mis caramelitos Claro que sí Pero cuéntame ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Me llamo Andrés Vivo donde me coge la noche Si vendo mis caramelos Puedo pagar la habitación Si no duermo en la calle O debajo de un puente Mi amigo Así mismo es la vida La vida es demasiado injusta Pero por hombres como tú Es por lo que vale la pena seguir viviendo Así es la vida Y cuéntame ¿Y tu familia? ¿Y tus padres? Mis padres murieron Cuando yo era un niño Vivía con mi familia Pero me echaron de la casa Desde ahí Yo vivo en la calle Y me dedico a vender caramelos Guau Te admiro Eres valiente Gracias por sus palabras señorita ¿Pero me va a comprar mis caramelos? Sí Sí, claro que sí ¿Qué le pasa señorita? Dime por favor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa señorita? ¿Qué le pasa? ¿En qué le puedo ayudar señorita? Mi lado Espere No se me vaya señorita No se me vaya señorita En la esquina hay una farmacia Vuelvo Señorita, señorita Ya regresé Señorita, ya regresé Ayúdame ¿Se encuentra bien señorita? ¿Se encuentra mejor señorita? Señorita ¿Está mejor señorita? Ya me acuerdo ¿Está mejor? Muchas gracias amigo Yo no sé qué hubiera hecho sin ti No se preocupe señorita Lo importante es que esté bien usted Yo me siento mucho mejor Me alegro mucho señorita Hayas gastado mucho en esto Espérame, déjame buscarte el dinero No es mucho señorita ¿Puedes creer que me he olvidado mi cartera y el dinero? Ay no No se preocupe señorita Es más Yo le voy a dar de todo el día que hice vendiendo mis caramelitos No Andrés No es mucho pero Es para que compre otro inhalador Qué gran hombre que eres En serio te miro mucho No se preocupe Lo hago con mucho gusto señorita Muchas gracias Que Dios te bendiga siempre Hasta luego ¿Qué será de aquella señorita que le salvé la vida? Hace mucho tiempo que no la he visto ¿Será estará viva? ¿Cuándo será que la podré ver de nuevo? Guau Ese es el carro de aquella señorita Aprovecharé para ir a saludarla Guau Y la señorita que es dueña de este carro ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No la he visto por mucho tiempo ¿Qué es de ella? La trabajo para ella ¿Sabes? Tengo algo para ti de parte de ella Venga carro Súbete Acompáñame Claro ¿Por qué no? Ven ¿Por qué? Tipo Hemos llegado ¿Qué es esto? ¿Y ella dónde está? Lamento informarte que ella murió con una enfermedad a los pulmones Antes de morir ella me habló de ti Es más, esta propiedad te dejó para ti Ahora mismo te entrego el poder Y es más, te dejó una tarjeta Con suficiente dinero para que vivas una vida cómoda Gracias Dios mío Nunca pensé que una acción que hice Aquella vez Me reglaría la vida Fue su última voluntad Una vez me contó que tú le salvaste la vida Creo que te lo mereces Gracias Dios mío Soy muy bendecido y afortunado Todo lo que diste de corazón y con sinceridad Regresa a ti con mayor proporción No importa cómo te lo han pagado aquí en la tierra Pues la verdadera recompensa viene de las manos de Dios Pérganme por favor Discúlpame Son tantas cosas en mi... Pérganme por favor Discúlpame Son tantas... Un.. Son tan típico